Héctor ven acá, vamos a montarla bien chévere aquí, Héctor, ¿dónde está Héctor? ¿No está por ahí? Gente, Héctor, vamos a montarla bien chévere, vamos a montarla, mi gente, vamos a montarla Héctor Ella es mi gata celosa, mi cuchicuchiculina, yo soy el sicaria y ella es mi sicaria Y si noviecito me rondea el área, vamos a romper La buena cacaria, y si noviecito me rondea el área, vamos a romper el lado La buena cacaria, a mí me gusta como ella me tienta y me rosa Como se lo goza mi gata celosa, ella es una bandida, ella es otra cosa Y siempre me pregunta si yo tengo esposa, chica, la da celosa te gana ignorancia Te quiero asombrarte y esas son mi ansia, si logro puñarte y darte la sustancia Van a recogerte mi gama en emulancia, y te pregunto, ¿te gusta cuando esto te rosa? Toma gata celosa, y te pregunto, ¿te gusta cuando esto te rosa? Toma gata celosa, y si no, tú miras tu cuerpo que me pone mal Sé que me quieres amar, la cumbre, pero yo tengo dueña Oye, gata celosa, busca tu mirada y tu cuerpo que me pone mal Sé que me quieres amar, pero yo tengo dueña Dice así, duro, 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 duro Dice así, duro, duro, duro Para que tu sepa que todos siguen cantando Mírame la pista, te estoy matando Y Corillo Por carajo nos fuimos todo el mundo hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Dice, perreo baby, sobeteo baby No pa' mi no baby Perreo baby, sobeteo baby Hasta baby, no pa' mi no baby Dice, ahora Héctor va a cantar Tú sabes que yo me voy a bautar Cántale mi trabajo Cuántas mujeres quieren que Wisi baile hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Dice, pues tú sabes que yo no voy a parar A los de Valencia voy a saludar Cuando yo canto yo me bajo Cuántas quieren que Yandel baile hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Ahora le toca a Don Omar le improvisar Saludos al corrillos de Torres de Sabana Cuidado con los muchachos de Bayamón ¿Cuántos quieren que esté todo el reggaetón? Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Y yo no sé si baila bien, yo no sé si besa bien Lo que yo le quiero es ver sin ropa Y yo la acabo de conocer, dice un hombre, yo lo sé Lo que yo le quiero es ver sin ropa Y yo no sé si baila bien, yo no sé si besa bien Lo que yo le quiero es ver sin ropa Y yo la acabo de conocer, dice un hombre, yo lo sé Lo que yo le quiero es ver sin ropa Con el corillo dice así, ¿cómo es? Pégate cuando escuches los malvinos, alejóstate Y si tu cuerpo te lo piste, rosa-me, dile una vez Pégate, rosa-me, sí, también Pégate cuando escuches los malvinos Y si tu cuerpo te lo pide Rózame De una vez Pégate, rózame, cítame Ya voy de casería, vamos aquí, vete que soy el zorro Y si la corro, la pongo Mirando al morro, no son dramáticas Ven y perrea, y siente el eco Porque esta plástica, si te corre Empieza la acción, quiero que baje Y que te caje, vamos salvaje Con el camino, es para ver tu movimiento Y aquí lo siento, y aquí lo siento Nelson Tu pa' y molesto, yo soy honesto Que no te haga la loca Que tu sabes de esto A ti lo que te guste A ti lo que te guste Y yo no se si baila bien Yo no se si besa bien Lo que yo la quiero es ver sin ropa Y yo la acabo de conocer Ni su nombre yo lo se Lo que yo la quiero es ver sin ropa Y yo la acabo de conocer Ni su nombre yo lo se Lo que yo la quiero es ver sin ropa Yo me conocen Ni su nombre yo lo se Lo que yo la quiero es ver sin ropa Dice así yo Pégate Cuando escuches a los bambinos Alócate Me asiste un cuerpo de lápide Rózame De una vez Pégate, rózame, cítame Bueno, antes de seguirle Queremos dar un beso del corrido a la cumbre